Tienes que creer en tu visión, cuando nadie crea en tu visión, hasta que el mundo crea en ella. El invitado de hoy ha escrito más de 20 libros, varios de los cuales han establecido récords de ventas en todo el mundo, y fue clasificado como uno de los expertos en liderazgo del mundo, el autor más vendido del 5IM Club, Robin Sharma. Las palabras son poderosos programas. Hablamos de programación. El antídoto a la limitación, escasez, miedo, es empezar a reprogramarte con términos de abundancia. Colocan semillas en el subconsciente que determinan comportamientos. Me alejaré del ruido para escuchar la señal y crearé algo tan bello, magistral y disruptivo, que al regresar y lanzarlo, lo notarás. La gente distingue la calidad a kilómetros, y les encanta. ¿Qué es lo más grande que has tenido que dejar atrás en tu vida? Siempre haces muchas preguntas, más difíciles que cualquier otra persona. Hablemos de los destacados hábitos de las personas súper ricas. Por favor, ¿puedes guiarnos a través de ellos? Lo primero que diría es... Bienvenidos todos de nuevo a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Robin Sharma en la casa. Has vendido más de 25 millones de copias de tus libros e impactado incontables vidas con talleres, conferencias y coaching. Has colaborado con grandes atletas, superestrellas, multimillonarios y artistas mundiales. Tienes una cantidad impresionante de libros, pero hay uno, actualmente, que cambiará muchas vidas. Los ocho hábitos ocultos para vivir tu vida más rica. Se llama La riqueza que el dinero no puede comprar. Estoy emocionado. Pero antes de sumergirnos, Robin, bienvenido de nuevo. No te he visto en años, pero nos hemos mantenido en contacto por teléfono, mensajes y buzón de voz. Antes de saltar a la primera pregunta sobre la diferencia entre riqueza y auténtica riqueza, a la cual llegaré en un segundo, hay algo que me dijiste en una de nuestras últimas entrevistas que ha transformado mi forma de pensar y sentir sobre mí y la vida. No sé si lo recuerdas, pero la primera vez que nos conocimos, estaba pasando por un gran desafío en mi vida. Acababa de tener una ruptura amorosa. Estaba lidiando con algo de charla, confusión en línea y con gente intentando decir cosas desagradables sobre mí. Y recuerdo sentir mucha incertidumbre emocional. Esto sucedía, quizás, una semana antes de que vinieras al programa. Me estaba desahogando contigo emocionalmente justo antes de comenzar. Y me dijiste una frase que he repetido muchas veces desde hace cinco, seis años, y que repito todo el tiempo cuando alguien más está pasando por un desafío en su vida. Y lo que dijiste es que un mal día para el ego es un gran día para el alma. Y he repetido eso una y otra vez a las personas cuando están pasando por un momento difícil o cuando estoy pasando por un momento desafiante. Primero quiero reconocerte, Robin, por estar en el lugar y momento adecuados para mí cuando enfrentaba un desafío, por compartir la sabiduría de tus experiencias de vida, porque tú también has enfrentado retos por insuflar vida en mí en el momento justo, ya que realmente me dio una perspectiva de que un mal día para el ego es en realidad un gran día para el alma. Así que quería comenzar con eso, agradecerte y reconocerte por tu sabiduría y experiencia. Luego hablaremos de eso. Pero quiero empezar con esta pregunta, porque creo que también se conecta con la riqueza. Pienso que muchas personas quieren sentirse ricas y piensan primero en la riqueza financiera. Pero tú hablas de estos diferentes niveles de riqueza en la vida, y quiero hablar de algunos de estos otros niveles en un momento. Pero primero quiero preguntarte sobre la diferencia entre lo que es la riqueza auténtica versus la riqueza normal. Si pudiéramos empezar por ahí. Claro. Primero que nada, estoy realmente contento de ayudar y gracias por ser tan generoso en lo que acabas de decir. Así que, vivimos en un mundo fascinante, Luis. Hemos sido hipnotizados y cautivados por la sociedad para creer que ganar es un gran portafolio de acciones. Consigue el yate, consigue el reloj, consigue la fama, la fortuna y los aplausos. Y un día te despertarás sintiéndote fantástico. Y cualquiera que haya logrado esas cosas te lo dirá. Y solo para usar el proverbio Zen, dondequiera que vayas, ahí estás. Así que creo que muchas almas buenas han caído en la trampa de pensar que, si solo tuvieran la cantidad de dinero adecuada y lograran riqueza material, todo estaría bien. Bueno, durante más de 15 años, este es el año 31, he estado en el campo del dominio personal y liderazgo. Pero durante más de 15 años, he trabajado con muchos de los multimillonarios más famosos del mundo, leyendas del entretenimiento y superestrellas del deporte. Y puedo decirte personalmente que algunas de esas personas, si no muchas, son ricos en dinero, pero pobres en vida. Así que la riqueza, que el dinero no puede comprar, se basa en las ocho formas de riqueza. El dinero es una de las formas de riqueza. No voy a sentarme aquí a decir que el dinero no es importante. Pone comida en la mesa de la familia. Nos permite hacer cosas increíbles por las personas que amamos. Nos permite ayudar a los necesitados. Nos evita estar acorralados teniendo que tomar decisiones que no queremos tomar. Pero hay otras siete formas de riqueza que, cuando las perseguimos, encontramos riqueza auténtica. Verdaderas riquezas versus fortuna financiera, donde nos volvemos exitosos materialmente, pero vacíos de corazón. Y creo que en esta era de las redes sociales hay tantas personas. Quiero decir, somos tribales. Tenemos un instinto neurobiológico de seguir a la multitud. Tenemos neuronas espejo. Así que hacemos lo que hace la masa de gente. Pero ¿cuál es el punto de subir una montaña, gastando nuestros mejores años en ello, solo para darnos cuenta al final de una vida de un cuarto de siglo, que subimos la montaña equivocada? Lo que intento hacer es mostrarles a las personas una guía o un marco de referencia de la verdadera riqueza, que tiene ocho formas, no solo dinero. ¿Cuál es la forma de riqueza más influyente aparte del dinero que la gente está pasando por alto hoy en día? Creo firmemente que, aparte de ganar dinero, ofrecer un servicio excepcional es increíblemente importante. Pero si realmente quieres ser un gran emprendedor, por ejemplo, debes enfocarte monomaníacamente en distribuir tanto valor tangible como sea posible a todos los seres humanos. Recuérdalo. Nuestro trabajo apasionante como emprendedores es introducir magia y maravillas al mercado. Y cuando introduces magia, incluso la más sutil, en un mercado que celebra constantemente la mediocridad, te destacas, te diferencias de todos los demás y creas seguidores fanáticos. Pero el servicio no es solo esto. También es recordar que en esta época de crisis múltiple, muy grave, ¿sabes? La gente necesita con urgencia ser vista. El servicio es incluso escuchar pacientemente a alguien. Es ver a alguien en necesidad y ayudarles de alguna manera efectiva. El servicio es simplemente intentar ser lo más útil posible en cada momento. Así que pienso, fielmente, que el servicio es una muy importante forma de riqueza. Mahatma Gandhi lo dijo hermosamente. Perderte en el servicio a los demás es encontrarte a ti mismo. Por lo tanto, todos buscamos encontrarnos a nosotros mismos, encontrar el cumplimiento, la felicidad. Esa es la paradoja. Pero encontramos esa felicidad, encontramos esa riqueza cuando nos damos a los demás. Es una paradoja asombrosa. En el libro, hablo de una conversación que tuve en Barcelona. No sé por qué siempre termino haciendo amistad con los porteros de los hoteles. Su nombre era Alberto. Alberto, estábamos charlando y tuve la sensación de que Alberto quizás no se había dado cuenta de lo magnífico que era. Era un hermoso día en Barcelona. Así que le dije a Alberto, Si levantas el ánimo a 100 personas cada día siendo positivo y cortés, y les das obsequios de amabilidad y positividad, al final del año son más de 3,000 personas. Al final de una década son 30,000 personas. Al final de una vida son 300,000 personas. Le dije, puedes tener un impacto enorme. Creo que el servicio sería lo primero. Creo que la familia es algo de lo que nos perdemos. Creo que la aventura es algo que también nos perdemos. Un oficio es una forma de riqueza. Creo que nos hemos perdido algunos. Ahora, mencionaste el servicio como una de las principales formas de riqueza. ¿Cuál dirías que es el porcentaje de personas en la sociedad actual en general que están careciendo de servicio? Parece ser una sociedad muy centrada en sí misma, o al menos eso es lo que se ve en las redes sociales, como mencionaste a veces. Pero, ¿cuál crees que es el porcentaje de personas que están careciendo de servicio y que se enfocan más en sí mismas en el mundo de hoy? La manera en que yo respondería a eso, Luis, es que si estamos atrapados en la escasez, entonces no vamos a representar la generosidad. Tú conoces esto también. Lo enseñas en tus libros y en tu metodología. Nuestra relación primaria con nosotros mismos determina todas las demás relaciones. Y por eso la primera forma de riqueza en el campamento de dinero de riqueza es el crecimiento. Desarrollarte a ti mismo, construir un carácter fuerte, conocer tus elementos heroicos, acceder a tu sabiduría, saber qué tan fuerte eres, conocer tus dones y talentos, saber cuán amoroso puedes ser, es una forma de riqueza. Quiero decir, la intimidad con tu maestría es una forma de riqueza. Y la razón por la que hice esto, la primera forma de riqueza, es porque la relación contigo mismo determina todas las demás relaciones. Y así si estamos atrapados en la escasez, y desafortunadamente, muchas personas están atrapadas en la escasez, entonces quizás no puedas estar al servicio, quizás no seas útil, quizás, digamos que no estás construyendo una app o un negocio. Quizás no apliques lo que yo llamo la obsesión del valor 10 veces mayor. Otorga a tus clientes 10 veces el valor que tienen derecho a esperar, para que vengan en masa a tu puerta. Si observas la mayoría de los negocios, piensan, ¿cómo puedo ofrecer lo mínimo y recibir lo máximo? Y eso no es una receta para una base global de seguidores fanáticos. Si alguien se siente atascado en la escasez y quiere ser más generoso sin tener mucho que ofrecer, y además está endeudado, estresado y abrumado, ¿qué debería hacer para transformar su vida hacia la abundancia? Vaya, yo diría sin dudas el MVP. Ya sabes, como un atleta comprometido, eso significa el jugador más valioso. También es un acrónimo para meditación, visualización y oración. Hago lo mejor que puedo cada día. Definitivamente no soy un gurú, y tengo mucho trabajo que hacer por mí mismo, pero he avanzado mucho durante estos 25 años de trabajar profundamente en mí. Y en estos días, generalmente paso de las 0-4, 0-0 a las 4-45 en MVP, meditación, visualización y oración. Y realmente funciona. Una inseguridad latente. Quieres superar intensamente una escasez que te molesta. Meditas seriamente sobre ello. Te visualizas siendo generoso, valiente, más fuerte e irradiando bondad y fuerza en un mundo de oscuridad emergente. Y luego rezas. Y firmemente creo que cada oración es escuchada. Es verdaderamente poderoso. Así que esa sería una herramienta. Otra herramienta es, recuerda, que dar regalos no significa que tenga que ser algo material. Acabo de aprender esta increíble filosofía japonesa llamada intoku, que es dar regalos en secreto. Regalo secreto. Regalo secreto. Sin que nadie sepa. Bueno, Luis, creo que un regalo dado con la expectativa de recibir algo a cambio no es un regalo. Es un intercambio. Si te doy un regalo y pienso, hmm, espero obtener esto de ti, entonces no es un regalo. Y a algún nivel lo vas a percibir. Así que en el momento que pidas una táctica, la segunda táctica sería dar regalos en secreto que nadie sepa. ¡Guau! Y no tiene que ser algo material. Podría ser que yo esté alojado en un hotel, aquí, estoy visitándote en Los Ángeles. Podría ser simplemente el comprender que una persona de limpieza va a entrar al cuarto después de que me vaya. Colaboraré con algo importante o significativo. Permíteme asegurarme de que el cuarto esté limpio. Vamos a hacer la cama. Vamos a poner las toallas en la bañera. Vamos a ordenar el cuarto y dejar una buena propina, porque la madre o el padre, el hijo o la hija de alguien van a estar limpiando este cuarto. Eso es un regalo. Creo que eso es un regalo. Así que podemos dar regalos de esa manera. En el libro, en realidad hablo de que está lleno de filosofía y tácticas. Hablo sobre el poder de las notas de agradecimiento. Eso no es costoso. Pero escribir una nota de agradecimiento a tu mentor, en este mundo digital, el escribir una nota de agradecimiento a alguien que conoces en un avión o en un tren. Me encanta, Lewis, escribir a mano. Lo que me gusta hacer cuando estoy de viaje. Me encanta escribir una carta a mamá y papá. Mi padre va a cumplir 87 años en junio. ¡Guau! Y solo decirle qué fuerza ha sido en mi vida, o escribir una carta a mi pareja, al o a mis hijos, o por supuesto, a mi mamá. Así que creo que hay muchas cosas que podemos hacer para ser generosos, y luego es una práctica. Cuanto más la practicas, más generosos nos volvemos automáticamente. MVP, meditación, visualización y oración. Dar regalos, incluso en secreto, y escribir notas de agradecimiento. Son actividades inspiradoras y prácticas para empezar. Y si no dispones de una hora diaria para MVP, intenta con cinco minutos. También puedes obsequiar algo diariamente. Puedes escribir una nota de agradecimiento semanal. No debe consumir todo tu tiempo, pero amo este proceso de salir de uno mismo y pensar en los demás. Creo que es un gran paso para pasar de una mente egoísta o de escasez a una de abundancia, oportunidades y sincronías en tu vida. Creo que poca gente reflexiona lo suficiente sobre esto. No consideran cómo pueden ser generosos al dar regalos o en su reconocimiento. Algo que amo hacer en este programa por 11 años es reconocer al invitado frente a mí, como empecé contigo. Creemos que hablamos del poder de la intención antes de empezar. Es como establecer una intención y reconocer a las personas. Mencionaste que a la gente le encanta ser vista. Y si podemos salir de nosotros mismos y pensar en los demás de alguna forma u otra, eso abre una puerta a la abundancia. Así que amo esta estrategia y estos pasos. Incluso diría, Luis, con nuestro trabajo, un trabajo solo es un trabajo si lo vemos como tal. Y pienso que muchas personas pierden la oportunidad de ser generosos así como de alcanzar la maestría. Es por eso que es la cuarta forma de riqueza y la riqueza que el dinero no puede comprar. Ver tu trabajo como tu arte, ver tu trabajo como algo noble. Eres un programador, un instructor de yoga, un piloto de aerolínea, un astronauta, un maestro, un bombero. Y dices, estoy en una misión, quiero ser el mejor en el mundo en lo que hago. Y hay un capítulo en el libro llamado Haz tu proyecto X. Creo que muchos empresarios, en mi observación, y lo digo con respeto, pero sufren de perseguir cada juguete brillante que aparece. Pienso en un empresario en particular que cada vez que lo encuentro, tiene un nuevo negocio que está lanzando. Es la oportunidad única en la vida que lo consume. Y esto va a ser su evento de liquidez. Es la tecnología más avanzada. Es lo más nuevo. Y lo que quiero decir cuando hablo del concepto de proyecto X, es que en un mundo trepidante, en el que publicamos tanto contenido cada día, y nos apuramos constantemente para producir muchas cosas con mediocridad, preferiría que seas una de esas almas excepcionales que se toma su tiempo, que tal vez se toma un año o tres años, como por ejemplo, Luis C. K., de quien hablo en mi libro, o incluso el Duomo en Milán, donde se tardaron 600 años para terminarlo y perfeccionarlo. ¡Guau! ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a dedicar 600 años a nuestro Taj Mahal, nuestra Torre Eiffel, a nuestra Sonata Claro de Luna, nuestro Guardián entre el Centeno? ¡Guau! Definitivamente, creo que me involucraste en este apasionante tema de la generosidad. Simplemente pienso que es tan poderoso. Dediqué un año de mi vida a este valioso libro. Puedo hablar de mi proceso de escritura, si realmente te interesa. Sufrí aunque fue un sufrimiento hermoso. Pasé por tantos borradores, tantas iteraciones, tantas resistencias, como con la frase, No se puede hacer. No puedes hacer esto. Eso. Y creo que una vez que damos lo mejor de nosotros al mundo a través de nuestro proyecto X, creo que es un acto de, ¿puedo decirlo? Amor. ¡Guau! Es ciertamente un acto de generosidad. Y creo que este mundo necesita más asombro, más magia. Mencionaste en el libro este concepto de convertirse en un fantasma o desaparecer, como acabas de decir, en donde se trata de pasar un año, dos años, sin estar en todas partes al mismo tiempo, sin publicar algo cada día, sino más bien profundizando en tu oficio. En un mundo, especialmente con las redes sociales, donde la gente siente que necesita estar constantemente relevante, que necesita publicar algo todos los días para atraer atención. ¿Cómo puede alguien tener la confianza para desaparecer durante seis meses, un año o dos años para trabajar en un proyecto y no estar en ningún otro lado y saber que va a tener éxito? ¿Qué pasa si vuelven un año o dos y el mundo ha cambiado? La gente no recuerda quiénes son. Ya no tienen audiencia. ¿Cómo manejan eso? ¿Inseguridad, miedo o duda? Está bien. Es eso. Me encanta la pregunta. Diría algunas cosas. Si aún no han vendido 25 millones de copias de libros, si son nuevos, ¿están comenzando a pensar cómo pueden manejarlo? Hay varias cosas que diría. O estás inmerso en las distracciones del mundo, o te dedicas a realizar tu mejor trabajo. No puedes hacer ambas cosas. ¿Puedes repetir? Puedes estar inmerso en el mundo o hacer tu mejor trabajo. No ambos. ¿Qué significa? Bueno, yo diría también que significa que el genio adora intensamente el aislamiento. Quieres entrar completamente en un estado de flujo y hacer un trabajo extraordinario. Verás, yo simplemente prefiero ser minimalista en vez de maximalista. Joel D. Salinger es indudablemente uno de mis héroes. Solo publicó un solo libro, que resultó ser el guardián entre el centeno. Vincent Van Gogh vendió solo dos pinturas, pero él es Vincent Van Gogh. Así que yo diría que es absolutamente esencial dejar el mundo regularmente para hacer tu mejor trabajo, para entrar en un estado de flujo, para crear tu maestría, simplemente para crear, para hacerte de un lugar, como sabes, una pequeña cabaña encantadora junto al mar. Quiero decir, el creador de James Bond, Ian Fleming, tenía GoldenEye. Hay un capítulo particular en el libro llamado Encuentra tu GoldenEye Personal. Les diría a todos insistentemente, invierte en una cabaña, aunque sea una habitación de hotel o de motel, en su ciudad o un rincón en una biblioteca. Pero esencialmente, desaparece del mapa allí. No tienes que desaparecer del mapa por un año. Creo que es una idea genial. Ve a Tokio, ve a Colombia, ve a la Ciudad de México, ve a Estocolmo, ve a Sudáfrica por un año y crea tu obra maestra. Libérate de las redes sociales y medita. Reza, visualiza, lee los clásicos, trabaja en tu obra maestra, conversa con la gente local, encuéntrate a ti mismo y luego regresa a Renacido. Creo que esa es una idea poderosa. Y entonces, ¿cómo lo manejas? Bueno, puedes construir un equipo para manejar tus redes sociales. Claro, puedes revisarlas una vez a la semana y desaparecer del mapa seis días a la semana. O puedes apostarlo todo y ser un fuera de serie. Digámoslo así, un gángster fantasma y simplemente decir, me voy a perder por un año. Me alejaré del ruido para poder oír la señal. Y voy a crear algo tan hermoso, tan magistral, tan disruptivo, tan especial. Porque no estoy distraído. Solo estoy escribiendo, haciendo el guión o construyendo el negocio. Para que cuando regreses y lo lances, quiero decir, la gente reconoce la calidad a leguas y están deseando la magia. Así que, digamos, escribes un libro. Para ello, simplemente te alejas del mundo y luego vuelves con esta obra maestra. Y la gente va a encontrarla. Me encanta esta idea de desaparecer del radar por un tiempo. Tuve a un pastor cristiano llamado Michael Todd, que tiene un par de libros en la lista de más vendidos del New York Times y una gran congregación, una gran presencia en las redes sociales y todas esas cosas. Y él dijo que antes de convertirse en pastor, al principio, tuvo un mentor que era un pastor más sabio que él, que le enseñaba cómo liderar la congregación, ser un buen esposo, padre y todas estas diferentes cosas. Y él le dijo, cada año tómate un mes libre, un mes en el que no estés en la iglesia, no estés trabajando en un libro, no estés creando algo, como si estuvieras volcando tu alma al servicio cada semana. Toma un mes para recuperarte, rejuvenecer, relajarte, reflexionar. Y él tenía un libro hace un par de años que creo que fue el número uno en la lista de los más vendidos del New York Times o en los primeros lugares de la lista de los más vendidos por, como, seis semanas consecutivas. Y él planeaba su mes libre cada año con anticipación. Correcto. Así que él sabía que sería en julio o cuando fuera. Y esto estaba marcado seis meses antes. Cada semana aparecía en la lista, él estaba promocionando, estaba mercadeando y cada semana lograba entrar en la lista. Y entonces llegó su momento de dejar de promocionar porque su mes de descanso estaba por venir la siguiente semana. Y cuando se presentó, dijo, ¿sabes, la semana que dejé de promocionar fue la semana en que salí de la lista de los más vendidos del New York Times? Y yo dije, ¿no podrías simplemente mantener el impulso un poco más? Como ese mes de descanso, ¿no podrías simplemente posponerlo y seguir adelante? Él dijo, podría, pero eso podría llevar al agotamiento. Además, programé esto específicamente porque sé que vendrán cosas más grandes después y está bien si no estoy en la lista esa semana o ese mes. Y dijo que la razón por la cual este libro fue un gran éxito fue porque tuvo la idea de ese mes de descanso hace dos años. Fue entonces cuando llegó esta idea y por eso él valora mucho este tiempo. Incluso si están sucediendo cosas increíbles, digo no durante ese tiempo. Y creo que se requiere mucha fuerza o poder para decir no en tu temporada de descanso cuando estás recuperándote, reflexionando, trabajando en tu obra maestra o simplemente permitiendo que las ideas, la señal, como mencionaste, vengan a ti. Así que simplemente pensé, eso es interesante y me gusta que tengas esto en el libro. ¿Cómo puede alguien comenzar a pensar en una temporada de descanso en su vida cuando tienen mucho en marcha o tal vez viven con escasez o están viviendo mes a mes en este momento y no tienen los recursos para extenderse por un año en otro país? Bueno, primero que nada, debo aclarar que yo creo que esa es la clave. Es fundamental ver el trabajo y la vida como una serie de temporadas, casi como un atleta profesional. Tienes tu temporada activa y luego tu temporada de descanso, pero creo firmemente que ahí reside el poder del modelo de las ocho formas de riqueza sobre el que se basa el libro. Anteriormente estuvimos hablando sobre trabajo y obra maestra, pero eso es solo una de las ocho formas de riqueza. La tercera forma de riqueza es la sagrada familia. Por eso no sigo la cultura potencialmente destructiva del trabajo excesivo e incansable. Hablo sobre eso puntualmente en el libro que escribí. ¿Saben? Hace algún tiempo se me pidió que fuera mentor de un multimillonario de renombre. Mi equipo y yo lo consideramos cuidadosamente durante algunas semanas. Finalmente decidí aceptarlo. Llegué a su casa. Nunca antes había visto algo así. Pasé por su impresionante colección de arte, pasé también por su extensa colección de autos de interior, pasé además por su fastuosa biblioteca, finalmente bajé estas escaleras hacia un pasaje subterráneo intrigante. Pude oler el penetrante humo del cigarro incluso a kilómetros de distancia. Entré y ahí estaba él, el icono. Así que hablamos durante unas horas. Me contó, compartió su historia y cómo construyó los negocios, el imperio. Él es el emperador. Y yo dije, cuéntame sobre tu familia, ¿con quién lo compartes? Largo silencio. Y dijo, no, yo, ya sabes, estoy completamente solo. Comparto eso porque la tercera forma de riqueza es la familia. Si tienes una vida familiar rica, hemos hablado sobre relaciones en nuestras conversaciones pasadas. Ya sabes, si tienes una rica relación de pareja, eso es una riqueza que el dinero no puede comprar. Si tienes una rica relación con, en mi caso, también con mis hijos, Colby y Bianca, y con mis padres. Los vi en Toronto la otra noche. Como dije, papá cumplirá 87 en junio. Mamá todavía es una Titan. Hay un capítulo en el libro de esa vez que mi madre se enfrentó a una pandilla de motociclistas y tener buenos amigos con los que disfrutas estar. Digo, eso también es una forma de riqueza que el dinero no puede comprar. Entonces, sí, produce una obra maestra y sí, haz un gran trabajo. Pero también recuerda las otras formas de riqueza porque, ya sabes, ¿cuál es el punto de tener mucho dinero y terminar ahí solo? Ahí va, cito a Bob Marley. Él dijo, la riqueza son las posesiones. Yo no tengo ese tipo de riqueza. Mi riqueza es la vida. La familia, creo, es algo de lo que mucha gente se pierde. Creo que muchas personas predican que la familia es lo primero, pero donde ponen su tiempo y atención no es en la familia como ciertas personas que conozco. Mencionaste en el libro sobre elegir sabiamente a tu pareja y creo que incluso tienes la regla de las 10,000 comidas. ¿Puedes explicar qué es la regla de las 10,000 comidas al escoger una pareja íntima para toda la vida? Así que estaba leyendo tranquilamente el Financial Times y, casualmente, leí sobre algo interesante. Tienen esta sección especial cada semana que la llaman comer con fulano de tal. En la versión más reciente, entrevistaron a Ayesha Bardags o Bardag, creo, no estoy seguro. Resulta que ella es una de las principales y más reputadas abogadas de divorcio en el Reino Unido. Esta profesional trabaja con futbolistas, estrellas de cine y magnates, incluso con músicos. Ciertamente, ella ha visto muchas situaciones difíciles y numerosas rupturas. Le pidieron que explicara. ¿Cómo explicarías o qué dirías que hace una gran relación? Su primera respuesta fue dormitorios separados. Y su segunda respuesta fueron 10,000 cenas. Luego le preguntaron nuevamente ¿a qué te refieres con 10,000 cenas? Y ella dijo bueno, la belleza se desvanecerá eventualmente. El deseo puede disminuir con el tiempo. Pero si puedes verte teniendo 10,000 cenas con esa persona, aférrate fuertemente a ella porque el gran amor es realmente difícil de encontrar. Simplemente pienso quiero decir, sé que has encontrado a alguien muy especial y honestamente estoy muy feliz por ti. Gracias. Y definitivamente te lo mereces. He visto tu trabajo y como tu podcast con estas entrevistas maravillosas ha despegado a lo largo de los años, además de tus libros y la influencia que tienes. Genial. No podría haberle pasado a alguien mejor. Gracias. No podría pasar a mejor persona. Gracias. Estoy profundamente agradecido por tener una increíble pareja de vida y honestamente, realmente creo que, ya sea como creador de contenido, líder de un movimiento o emprendedor, es demasiado fácil quedarte atrapado en la monótona rutina del trabajo duro. No estoy diciendo que la ambición no sea importante. Es un combustible. Todos queremos ganar. Todos queremos hacer cosas hermosas en nuestras vidas. Creo que es realmente espiritual y gratificante materializar tus talentos y perseguir ardientemente, servir al mayor número de personas posible. Eso es asombroso. Dicho esto, cuando nuestra vida familiar es estable, cuando nuestro hogar es pacífico y cuando tenemos a alguien especial con quien compartir nuestras victorias y quizás nuestras derrotas, somos mucho mejores en el trabajo. Por eso, esa sólida fundación familiar, esa tercera forma de riqueza, es increíblemente importante. Y a medida que envejezco, he acumulado ya algunos años, pero sabes, Al tiene una abuela, le llamamos Nona, y cumplirá 96 este mes. Cuando tenía 90, hicimos una gran fiesta para ella. Y le dije, Nona, ¿qué es lo más importante? Dime, creo que si puedes sentarte en un avión junto a una persona mayor o en un tren o tener conversaciones con los mayores, esas son las personas con las que deberías conversar gran parte del tiempo. Y le pregunté, ¿qué es lo más importante? Y ella dijo, la familia. Guau. A menudo ignoramos otras formas de bienestar familiar y crecimiento personal. Estoy aprendiendo, leyendo, escuchando podcasts, haciendo terapias de sudor, practicando Reiki, escribiendo un diario y creciendo día con día. A menudo no vemos eso como enriquecimiento, pero creo que eso realmente es la verdadera riqueza. Eso es hermoso. Es hermoso. Sabes, estos hábitos son cosas que todos podemos empezar a implementar para sentirnos más ricos en nuestra vida. Pero siento que la gente se queda atrapada en, sabes, uno de los hábitos que es el aspecto financiero. ¿Por qué crees que la gente se queda atrapada solo en este aspecto y piensa, bueno, tengo que resolver esto primero y luego puedo empezar a tener una familia, luego puedo empezar a ponerme en forma, luego puedo crecer, trabajar en mi arte y viajar, tener estas aventuras. Una vez que esté seguro y estable financieramente, entonces puedo empezar a hacer algunas de esas cosas. ¿Cuál crees que es la trampa más grande del éxito material? Bueno, creo que la principal razón por la que lo hacemos es que hemos sido profundamente hipnotizados por la sociedad desde muy jóvenes. Hay un acrónimo en mi metodología, ingeniosamente llamado Penham Penim, que representa las cinco principales fuerzas que nos programan en la forma en que vemos el mundo. La primera P de Penham se refiere a los padres. Con frecuencia, cuando somos niños, somos bombardeados con señales sociales y muchos de nosotros tenemos padres que constantemente dicen, mira a esas personas. Son exitosos porque Luis tienen un hermoso coche nuevo. O ciertamente son exitosos. Solo mira la membresía del prestigioso club de golf o esa persona allí que definitivamente lo logró. Acaba de ganar una considerable cantidad de dinero. ¡Guau! Realmente son exitosos. Así que desde niños, miramos a nuestros primeros cuidadores para obtener importantes señales sociales sobre cómo funciona el mundo, lo que instala una serie de creencias y programas que se extienden a través de nuestras vidas a menos que conscientemente decidamos reprogramarlos. Y entonces, vivimos en un entorno en el que, ¿quién es celebrado? Por lo general, es el multimillonario con el jet, no el jardinero o el humilde profesor, aquel que eleva 20 vidas. No ves a menudo en la portada de una revista, vamos a ponerlo en un pedestal, porque este es un profesor que trabaja con la misma dedicación con la que pintaba Picasso. En es nación, así que nuestra nación tiene un programa colectivo. Hay naciones donde dicen, aquí está el trofeo de cosas materiales que nos influye. PENAM-A son asociaciones. Nos convertimos en nuestro círculo social. Y muchos de nosotros tenemos círculos sociales donde la gente dice, mira, acabo de conseguir el coche, acabo de comprar el yate, acabo de vender mi compañía, acabo de superar el millón de seguidores en redes sociales y luego los medios. Todos los mensajes de los influencers que seguimos y los anuncios que nos envían. De nuevo, ¿qué muestra mucho de ello? Muestra dinero en efectivo. Conseguir el velero, conseguir la casa grande, volar en el jet, obtener cosas bonitas y entonces eres rico. Sabes, creo que la persona más rica que he conocido o una de ellas fue mi instructor de esquí. Luis, él dijo, no soy rico, pero tengo una vida rica. Y tenía una familia que lo adoraba, esquiaba en las montañas, amaba su oficio. Entonces, nos programamos y luego seguimos lo que hace la multitud. A menudo estamos tan ocupados que no sabemos por qué. Estamos malgastando los mejores años de nuestra vida escalando montañas para luego darnos cuenta que podrían ser las equivocadas. Quiero ser claro, la quinta forma de riqueza es el dinero. Hay 25 capítulos sobre mi experiencia como mentor de multimillonarios y cómo lo logran. No diré que el dinero no es riqueza, pero hay otras siete formas esenciales para enfocarnos si queremos una vida más plena, como mencionaste, de riqueza auténtica. En el libro, estamos hablando de la riqueza que el dinero no puede comprar, los ocho hábitos ocultos para vivir tu vida más rica. Mencionas los hábitos de personas extremadamente ricas. ¿Puedes guiarnos a través de ellas? Lo primero que te diría es que tienes que creer en tu visión. Cuando nadie más cree en tu visión, hasta que el mundo crea en tu visión. Así que la primera parte de la serie de hábitos de las personas súper ricas con las que he trabajado es que no les importa la opinión de todos los demás. Indiferente a las opiniones. Indiferentes a las opiniones de los demás. A la mayoría de la gente, la verdad, le importa un comino lo que pensemos sobre sus costumbres, sus creencias, la forma en que viven su día a día. Son piratas. Son gangsters. Y creo que la mayoría de nosotros somos tan educados, estamos tan conectados con la conciencia. Si alguien dice que es una idea tonta para tu bienestar personal, o si quieres encontrar a esa persona ideal con quien pasar el resto de tu vida, o incluso, si quieres irte a vivir a Tokio y desaparecer por un año entero, te preguntan, ¿estás loco? Nosotros decimos que queremos dejar nuestros trabajos estables y emprender un nuevo proyecto desafiante. Pero a la primera, que nuestros padres, nuestros mejores amigos, nuestra pareja, o incluso un desconocido en la calle, dice que no es posible, inmediatamente les creemos. George Bernard Shaw lo dijo de manera hermosa. Con respecto al hombre razonable y obviamente a la mujer, sus palabras fueron el hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable insiste en adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable. Interesante. Así que no debemos hacer caso a los trolls. ¿No debemos alimentar a los trolls? Los billonarios, los magnates financieros, tienen una visión. Entienden la naturaleza de una visión disruptiva, ya que aterroriza al statu quo. El statu quo no celebra a los disruptores, les tira piedras. Así que nuestro trabajo es tomar las piedras que los críticos nos lanzan y construir con ellas monumentos que inspiren al mundo. La segunda cosa es que estas personas son increíblemente disciplinadas. Sabemos por la ciencia que la disciplina es como un músculo, así que haz cosas difíciles. Toma baños fríos, únete al club de las 5, 00 AM. El proyecto que más te asusta es el que necesitas hacer. La conversación que más estás evitando es la que necesitas tener. Y yo en realidad me arriesgaría por ti y diría que lo difícil se hace fácil y lo fácil se hace difícil. Así que creo que si quieres construir una fortuna financiera se obtiene a partir de hacer cosas difíciles constantemente, pero te da una vida más fácil. Sí. Y si intentas solo hacer cosas fáciles y te juntas con la gente que busca lo fácil en hábitos fáciles, libros fáciles, conversaciones triviales y proyectos de trabajo poco complicados, entonces tendrás una vida sumamente difícil. La segunda cosa es tener esa voluntad firme e indomable. En tercer lugar, y seguro has escuchado esto un millón de veces, pero pienso en el célebre proverbio japonés, caerse siete veces, levantarse ocho. Son como un boxeador resistente que se cae y tú le ruegas, quédate en el suelo, por favor quédate, pero no, decide levantarse una vez más y ellos simplemente se levantan de nuevo sin flaquear. Y ahora estoy leyendo con interés las memorias de Nobu y no sé si conoces su fascinante historia, pero era un aprendiz de sushi japonés. Viene de un origen muy humilde. Fue valientemente a Argentina. Su restaurante, sin embargo, finalmente fracasó. Regresó tristemente a Japón. Luego fue a Alaska en busca de otra oportunidad. Su restaurante se incendió trágica y totalmente. Nobu pensó en suicidarse. Supongo que es el honor japonés. La vergüenza. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza absoluta. La gente decía, claramente, está fracasando. Así que él seriamente pensó en eso. Su fiel esposa lo sacó de eso y juntos abrieron un pequeño local comercial. No muy lejos de donde estamos ahora, creo, en West Hollywood o posiblemente Beverly Hills. Y creo que se llama Matsu. Probablemente lo conozcas. Sí, aquí está Nobu. Así que comenzaron con eso y un día empezó a ganar tracción. Un día, un productor trajo a Robert De Niro y él se enamoró de la comida y dijo, ¿sabes qué? Ven a Nueva York. Vamos a abrir un restaurante. Nobu fue, pero no estaba listo. Así que Robert De Niro siguió volviendo durante cuatro años, disfrutando de la comida cada vez que estaba en Los Ángeles. Y eventualmente llamó a Nobu y le dijo, vamos. Nobu dijo, ¿sabes qué? Es hora. Y me di cuenta de que Robert De Niro estuvo esperando cuatro años para que dijera que sí. pero mi punto es que era absolutamente implacable. Cuarenta años en el juego y ahora él es Nobu. Así que esa sería la tercera cosa sobre la que podría seguir hablando. El apilar hábitos de los multimillonarios. Esas serían tres cosas que se me vienen a la mente de inmediato. Hablas sobre palabras poderosas que podemos utilizar y creo que esto es realmente interesante porque muchos de mi audiencia están interesados en cómo usar el lenguaje, las palabras, los pensamientos y las emociones para atraer y manifestar, para crear oportunidades y sincronías, para involucrar a las personas en su visión y sus sueños. Así que tengo curiosidad, ¿cuáles son las palabras poderosas que podemos aplicar que crearán más magia en nuestra vida? Bueno, realmente estoy tratando arduamente de encontrarlas. Así que aquí vamos. Las palabras son increíblemente poderosas y de gran importancia y creo sinceramente que vivimos en una cultura que habitualmente desecha el verdadero valor de las palabras. Constantemente decimos, como un ejemplo, vaya, tu camiseta está increíble, amigo. Probablemente soy yo, gran parte de mi infancia. ¿Con qué frecuencia decimos en realidad, oh sí, arrasó totalmente en el entrenamiento? Ella estuvo absolutamente increíble en la presentación. Vaya, ese libro es una auténtica locura. Es una locura. No, no es una locura. No es una locura. Es trabajo duro. Es maestría. A menudo le decimos a alguien, oye, Luis, tú tienes mucha suerte. No eres simplemente afortunado. He visto cómo has trabajado con enfoque, determinación y dedicación durante varios años. Así que somos muy descuidados a veces decimos, padre, oh, francamente odio esto. Oh, mucha gente frecuentemente dice que eso es imposible. Hay algunas culturas a las que viajo y allí dicen, sí, me gustaría hacer esto, pero es imposible. Todo parece ser imposible. Es simplemente irrazonable. Las palabras son poderosas. Las palabras son programas. Si hablamos de programar, uno de los antídotos para la limitación, la escasez, el miedo, el egoísmo, la inseguridad, es que comienzas a reprogramar usando palabras de riqueza. Así que el capítulo tiene algunas de las palabras que he anotado para comenzar a agregar a tu vocabulario. ¿En qué página? Esto es 228, así que es sensacional. Excelencia, agradecido, heroico, crecer, generoso, fuerza de voluntad, amor, genio, hermoso, consistencia, poderoso, valiente. Es decir, nosotros podemos caer en el discurso de víctima o en el de líder. Se puede reconocer a una víctima a kilómetros de distancia. Y no estoy juzgando, solo estoy comentando. Pero lo son. Sí, sabes, me gustaría verdaderamente encontrar el amor, pero no hay mucha gente buena por ahí. Me gustaría iniciar un negocio propio porque realmente no me gusta mi actual trabajo. Pero ya sabes, la economía está mal, la inflación es alta y hay mucha más competencia. Incluso cuando hablan con la gente, quiero decir, hay personas que, cuando te apartas de ellas, te encantaría conocer sus pensamientos, pero al alejarte de ellas, simplemente sientes que debes confiar en eso. Y luego hay personas que son muy conscientes de sus palabras y usan palabras que animan a los demás. Utilizan palabras que alientan a las personas. Si miras a los más grandes entre los grandes, los Nelson Mandela, las Madre Teresa, los Martin Luther King Jr., estas personas liberaron países e iniciaron movimientos a través de sus palabras. Las palabras tienen un gran impacto, ya sea de manera escasa o abundante, por lo que parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y personalmente, creo que la comunicación, por decirlo evidente, es extremadamente poderosa. Puedes transformar a alguien en una simple conversación, a través de la comunicación, la escritura, el arte de contar historias. Creo que también eso es absolutamente muy poderoso. Sin duda, las palabras son poderosas. Así que, ese particular capítulo se encuentra en la quinta forma de riqueza, que es el dinero. Y una vez que empezamos a desplegar conscientemente palabras poderosas en nuestra escritura, en nuestro hablar, en nuestros discursos, en nuestras conversaciones, entonces comenzamos a redefinir de manera activa nuestra propia identidad. Y nuestros ingresos e impactos siempre reflejan fielmente nuestra identidad propia. Debo decir eso de nuevo, porque creo que es realmente muy importante. Nuestros ingresos e impactos siempre reflejan nuestra identidad propia. ¿Y qué conforma nuestra identidad personal? Bueno, PENIM, las cinco fuerzas de PENAM, nuestra programación parental, nuestro entorno o ecosistema, la nación en la que vivimos, nuestras asociaciones. Por eso, la sexta forma de riqueza es la comunidad. Nuestras asociaciones. Si estás con madres dramáticas, padres de crisis, vampiros de energía, ladrones de sueños, no vas a ser una persona que ve posibilidades en todo. ¿Quieres vivir? Estar con personas cuyas vidas quieras vivir. Si quieres ser un atleta maestro, rodeate de los mejores atletas. Tu círculo social es muy poderoso. Y si eres la persona más inteligente, la más rápida de tu barrio, muévete a un nuevo barrio. Entonces, ¿qué compone nuestra identidad propia? Las cinco fuerzas de PENAM que mencioné, lo que compone nuestra identidad son los libros que leemos. Lo que compone nuestra identidad son los comportamientos. Si hacemos cosas difíciles, si nos acercamos a las cosas que nos asustan, si buscamos cada oportunidad para ser suficientemente útiles, servir y hacer del mundo un lugar más luminoso, si somos auténticos y vivimos nuestros valores, todas esas cosas forman nuestra identidad propia y nos permiten reconfigurar nuestro ser si no somos las personas que queremos ser. Simplemente estoy pensando en alguien que podría estar observando o escuchando y diciendo, ¿de qué habla Robin? Riqueza. Esto parece palabras, vamos, se trata de actuar. es sobretomar acción. Así es como te haces rico. Decir palabras no me enriquecerá ni mejorará mi vida, pero entiendo que afirmas que las palabras forjan nuestra identidad y hablar como víctimas o líderes, ingresos e impacto derivan de nuestra autoidentidad y las palabras que usamos, las cuales también influyen en ella. Definitivamente diría que sí. Lo primero que quiero decir es que no estoy diciendo que la ejecución no sea esencial. Ofrezco una herramienta vital para construir nuestra versión más fuerte. Seré el primero en declarar que idear sin ejecutar es simplemente una alucinación. Seré el primero en decir que una visión sin una implementación planificada es oro de tontos. Sabes, hay mucho en el libro sobre trabajar duro. Creo firmemente que el descanso no es un lujo, es una necesidad absoluta. He hablado extensamente sobre la importancia de la recuperación en mi trabajo, los ciclos gemelos del rendimiento de élite. Incluso lo mencioné explícitamente en mi libro El Club de las 5 C0AM. El sueño es un arma secreta, sin duda alguna. Dicho esto, creo que el trabajo duro tiene mala reputación estos días. Y sinceramente, no conozco a ningún titán en los negocios, el deporte o la vida que no invierta el tiempo necesario. No se logra la maestría sin esfuerzo. No puedes alcanzar la maestría sin esfuerzo. Y si me permites, quiero compartir algo. Sé que conociste a Kobe en una de mis historias favoritas sobre él. Él dijo en cuanto al tema del esfuerzo, porque lo vimos en acción o lo vimos y dijimos, guau, qué maestro. Y eso es lo que seduce. Los vemos en el apogeo de su gloria y pensamos que nacieron así y no vemos la historia detrás. Y él dijo, ¿Sabes cuando entré a la NBA, me di cuenta de que muchas personas entraban a la NBA? No querían ser los mejores del mundo. Simplemente entraron y dijeron, estoy aquí y comenzaron a festejar y a divertirse. Y él dijo, me di cuenta de que si me levantaba a las... 4-0-0. Hacía ejercicio desde las 5-0-0. Desayunaba tras volver a casa. Pasaba tiempo con la familia. Hacía otros ejercicios en la mañana y tarde. Cenaba y otros más por la noche. A comparación de las personas que hicieron uno o dos ejercicios, él dijo, para usar sus propias palabras después de 4 o 5 años, tendría una ventaja tan grande que nadie nunca podría alcanzarme. Así que el trabajo duro es importante. Pero en cuanto a las palabras de riqueza, es solo una herramienta para ser cuidadoso. Porque las palabras tienen mucho poder y siembran semillas en el subconsciente, las cuales determinan nuestros comportamientos. Y yo creo que las palabras también tienen una vibración energética. Y como dijiste antes, se siente como es. Estar cerca de alguien que usa palabras que lo hacen sonar como una víctima. Eso disminuye la energía y reduce la vibración. Eso no te anima en comparación con alguien que tiene palabras más poderosas, palabras que hablan de liderazgo de las que empoderan, que toman responsabilidad del momento o de sus vidas y buscan soluciones, en vez de buscar la razón por la cual, ¿sabes? Alguien a quien culpar por sus desafíos y sus problemas toman responsabilidad. ¿Te sientes empoderado, inspirado, elevado? ¿Tienes la sensación de, oh, enfrentemos esto? Sí, vamos tras esto. Así que creo que las palabras sí importan mucho. Y definitivamente, deberíamos ser intencionados acerca de las palabras que usamos. Hablando de palabras y comunicación, ¿sabes? Mencionaste como muchos de los grandes líderes y aquellos de los que hablamos o recordamos que han pasado hace mucho, guiaron con su estilo de comunicación de manera poderosa. ¿Sabes? Cuando pienso en eso, pienso en esta idea de la habilidad de involucrar a la gente en una visión más grande que uno mismo. ¿Qué piensas sobre involucrar o el secreto para involucrar a una persona o millones de personas en una causa, una misión, una visión más grande que tú que suena loca o fuera de lo común? ¿Cómo enrolamos a la gente en nuestro sueño? Me encanta. Primero que todo, yo personalmente diría, sueña en grande, empieza pequeño, pero comienza ya. En segundo lugar, diría, ¿cómo construyes un movimiento global, una conversación importante? Así que, un apretón de manos a la vez, una profunda conversación a la vez. Si estás tratando de construir un movimiento en línea, cada único mensaje directo importa. Deja un mensaje de voz si puedes. Nunca olvides quién pone la comida en la mesa de la familia cada día. Entonces, una relación a la vez, un agradecimiento a la vez es, creo, cómo construyes un movimiento global de forma gradual. Y realmente, creo que a medida que tu movimiento crece, miras tu movimiento evolucionar. Muchas personas que te siguen respetan y confían en ti. Tienen sus propios movimientos, ya sea un movimiento masivo o un micromovimiento. Y simplemente diría que cuando tienes más éxito, eres más vulnerable, te expones más. Creo firmemente que esta es, sin duda, una de las mayores trampas que he visto. Dilo nuevamente. Cuando estás en la cima, eres más vulnerable. ¿Por qué? Nada tiene más posibilidades de fracasar que el éxito. Cuando más estás ganando, más cerca estás de perder. ¡Guau! Y lo que quiero decir con eso es que existe una seducción humana. Cuando comenzamos a tener éxito, a creer en nuestra propia publicidad, y es por eso que cualquiera que esté logrando avances en torno a sus ambiciones, se encuentra en una posición muy peligrosa. Y hay una metodología que enseño. La llamo paranoico, pero optimista. ¿Qué es esto? Así que, Andy Grove es el cofundador de Intel, y él incluso dijo que solo los paranoicos sobreviven. Ahora, nadie está sugiriendo que debamos ser paranoicos. Eso es poco saludable, por supuesto, es solo la paranoia alegre. Es una metáfora para recordarnos, sé feliz, sé saludable, sé alegre, sé decente, ten un buen carácter, sé amoroso, sé excelente, pero ten la paranoia de que podrías ser tan fácilmente desbancado de tu posición por alguien en ropa interior, programando en la oscurecida soledad de su sótano, que surge con la brillante idea de un nuevo negocio tecnológico, por ejemplo, que te saca repentinamente del juego. Entonces, de hecho, tengo un modelo llamado la proporcionalidad entre maestría y humildad. Y no sé si esto tendrá sentido, pero si pudieras imaginarlo, desearía poder dibujarlo para ti. Imagina que este es el eje. Sí. Imagina por un momento que este es el eje de la maestría justo aquí, Luis, y este por otro lado es el eje de la humildad. Así que, a medida que tu maestría crece, y eso es influencia de tu movimiento, calidad de tu arte, éxito en el mundo, ingresos, impacto, todas esas monedas. Así que, a medida que tu maestría aumenta, sé una de esas personas excepcionales. Tu humildad crece, te vuelves más humilde. Extraño, ¿verdad? Por eso es que existe la proporcionalidad precisa entre maestría y humildad. A medida que tu maestría crece, debería aumentar también tu humildad. Ahora, si tú haces eso conscientemente, entonces vas a ser inolvidable, porque, personalmente, pienso que el secreto para ser verdaderamente legendario es saber perdurar. Sí. Así que cualquiera puede ser un campeón, aunque es difícil, pero tienes la oportunidad. Las verdaderas leyendas quieren la dinastía, y solo puedes tener una dinastía si piensas en la longevidad. Es lo que yo creo. Hay un capítulo en el libro sobre esto que lo explica todo, pero yo diría que el más humilde gana. El humilde vence. Sí, y no solo refiriéndome a tener buenos modales. La humildad implica no perder la mentalidad de aprendiz. Conforme avanzas, ser humilde significa recordar un corazón agradecido hacia quienes te mantienen en el negocio. La humildad implica no perder nunca la mentalidad de principiante, asistir a conferencias, y tras 25 años en el juego, sentarte en primera fila a tomar más notas que cualquier otro. Vaya, eso es muy grande. Y luego pienso en los titanes de la humanidad, los auténticos líderes servidores. Eran venerados en todo el mundo y tenían un corazón humilde. Estuve en la celda de Nelson Mandela. ¿Cómo cambió eso? Cambió mi vida. No sé si te interesaría hacerlo. ¿Cómo sería en mi vida eso de entrar en ese maravilloso espacio físico? La gente dice, oh, tuve un momento que cambió mi vida. La mayoría de las veces pensé, nunca he tenido un momento que me cambie la vida. La gente dice, leí ese libro, mi vida cambió. Hoy fui a ese evento o concierto que cambió mi vida. Realmente, eso nunca me pasó. Mayormente ha sido crecimiento incremental. Pero un día me subí al ferry desde Ciudad del Cabo. Era julio, un frío día de invierno en el Ecuador. Vi la cantera de Piedra Caliza donde Nelson Mandela cortó piedra durante siete años. debido al resplandor, dañó sus ojos. El polvo de Piedra Caliza dañó sus pulmones. Fui a la oficina comercial donde redactaban las cartas y no le permitieron salir de la prisión para asistir al funeral de su hijo. Él dijo que ese fue su mayor pesar. Mi hijo murió en un accidente de coche. No me dejaron salir para asistir a su funeral. Eso es triste. Vi las duchas donde él, siendo un hombre anciano, se bañaba y los guardias se reían cruelmente. Presencié todas las formas inimaginables de tortura. Vi el patio donde cuidaba con mucho amor su planta de tomate, pero allí secretamente también escondía su importante autobiografía, Camino Largo a la Libertad. Después me llevaron subiendo tres escalones hacia lo que, creo, era la segunda planta y allí vi su pequeña habitación y a un sorprendido Luis. Era, diría yo, desde aquí hasta donde tú estás, justo ahí. Pequeñito. Sí, muy pequeño. Durante los primeros años, por el color de su piel, no lo dejaban usar pantalones en el frío invierno, siempre enfermo y sin cama. Y aún así, cuando finalmente fue liberado de la prisión, después de pasar agotadores 27 años, 18 de ellos en la isla Robén, él cordialmente invitó al carcelero a su inauguración. No solo eso, también extendió una invitación a cenar al fiscal que pidió la pena de muerte para él y dijo con tranquila seguridad, sabes, lo hice porque de lo contrario todavía estaría en prisión. Así que de todas las personas que conocí, realmente hay muchas humildes. Voy mucho a Sudáfrica, un país que amo profundamente. Te encantaría porque tienes que verlo. Te encantaría. Era justo. Oh, le pregunté al guía que me llevó, ¿cómo era él? Serví con él durante siete años. Entonces, ¿cómo era él? Lo primero que pensé de él fue que estaba recluso con él, era un prisionero político y sirvió con Nelson Mandela. Sirvió con Nelson Mandela y al hablarlo, lo primero que dijo, una cosa que nunca lo olvidaré, dijo, oh, ese hombre era un servidor humilde. Así que si pudiéramos aprender algo ahora para los empresarios, atletas o quien sea, recordar la importancia de la humildad sigue siendo increíblemente importante. ¿Cómo podemos tener confianza y aún así ser un servidor humilde? ¿Cómo podemos liderar con confianza y lanzarnos a por ello y no apagar nuestra luz en la búsqueda de nuestro arte y creación, comunicación y ejecución y vivir con elegancia poder y pasión, pero también ser un servidor humilde? ¿Cómo mantenemos ambos en equilibrio? Es difícil obtener confianza. Para la mayoría, confiar en las personas no es tan sencillo. Es difícil. Sí, verdaderamente no lo sé. Diría, bueno, vamos a analizar algunas tácticas más a fondo. Hay una herramienta de la que hablo bastante en el libro llamada el párrafo de preactuación. Es simplemente un párrafo que escribes conscientemente en tu diario cada mañana acerca de tu día ideal. Relacionado con eso, existen cuatro preguntas cruciales sobre las cuales escribo casi cada mañana. Esto podría ser táctico y esperemos que resulte valioso para tu base global de seguidores. Número uno, ¿por qué exactamente estoy agradecido? Una común. Número dos, ¿dónde estoy ganando? Así que si nos enfocamos en pequeñas victorias, se construye con impulso y confianza. Nuestro cerebro tiene un sesgo negativo innato. Miramos las amenazas en lugar de enfocarnos en nuestras victorias personalizadas. Así que al enfocarnos deliberadamente, al hacerte esa pregunta vital, ¿dónde estoy ganando? Entrenas tu cerebro para enfocarse en el progreso que mayormente descuidamos, lo cual construye confianza, genera energía y nos mantiene esperanzados. La tercera pregunta que me hago, tengo la sensación de que te gustará esta. Entonces, ¿qué debería dejar ir hoy? Podría ser alguien que te hirió profundamente. Podría ser una pérdida, un problema de negocios, una inseguridad que te está molestando. Estás simplemente frustrado por algo, así que déjalo ir. Y la pregunta final que me hago es, ¿qué haría de hoy un día ideal? Entonces, en ese protocolo matutino, en mis sesiones de diario, podrías escribir sobre la humildad, lo que te ayudaría a mantenerte enfocado durante el día. Pero una de mis mejores cosas a las que volveré es MVP. Como simplemente, cuando medito, visualizo y rezo, hago mi mejor esfuerzo para rezar para ser un servidor, para ser útil, no para olvidar la misión. Cuando escribo, no escribo para estar en la lista de más vendidos, no escribo para vender libros. Pienso que las personas pueden sentir la energía y las emociones. Así que, por eso escribo. Pasé un año de mi vida y reescribí este libro quizás 20 veces, más de 10,000 cambios en cada versión. Y realmente fue un libro muy difícil de escribir. Pero la manera en que lo veo es que dije, quiero que la riqueza que el dinero no puede comprar sea el libro más valioso que haya hecho, porque solo soy tan bueno como mi último libro. Pero aún más, solo soy tan bueno como mi último libro. Hacer las cosas sin esfuerzo contra esforzarse al máximo. Pero incluso más importante, la manera en que lo veo es que tengo un vínculo sagrado con cada uno de mis lectores. Y así, si toman el libro, confían en mí. Y no quiero deshonrar eso. Así que llevar un diario de MVP, etcétera, etcétera, puede mantenerte humilde. En la tercera pregunta, ¿cuál es la cosa más grande que has eliminado en tu vida y que más te retenía? Vaya, de todos los que me han entrevistado, tú siempre haces las preguntas más difíciles. Sinceramente. Yo diría que has pasado por mucho. Has estado en negocios, relaciones, la gente te ha traicionado, se han aprovechado de ti, sabes, cosas físicas que has tenido que dejar ir, emocionales, mentales. ¿Qué dirías que era lo que más te retenía en algún momento de tu vida que al dejarlo ir creaste un nivel de libertad que nunca antes habías tenido? Diría dos cosas importantes. En primer lugar, ha habido un número de gente que me ha lastimado con la que he tenido que trabajar mucho. No es fácil llegar a un lugar donde los quiero de lejos. Así que eso no significa que tengas que tenerlos siempre en tu vida. Es esa vieja idea común. La gente regresa a tu vida solo para ver si todavía eres ingenuo, ¿verdad? Y esa otra idea fresca que yo personalmente creo que es muy buena. ¿Tengo razón? Hay temporadas en las que algunas personas entran notablemente en tu vida por una razón particular. Algunas personas entran solamente por una corta temporada. Mientras que algunas personas entran para quedarse toda la vida. Hay un capítulo en el fascinante libro La riqueza que el dinero no puede comprar que explica eficazmente mi filosofía al respecto. Dice que tus lastimadores son tus más grandes ayudantes. Y las personas que en realidad me han lastimado más fueron precisamente quienes me enseñaron el perdón. Me introdujeron a cualquier sabiduría que poseo. Me introdujeron a la fuerza, etcétera, etcétera. Así que eso sería algo de lo que he tenido que deshacerme. De la gente que me ha herido para llegar a un lugar de paz y perdón donde me di cuenta. ¿Sabes qué? Solo estaban haciendo lo mejor a su manera. Estaban atrapados en la escasez y el miedo y estaban solo haciendo lo mejor que podían. Y la forma en que se comportaban les parecía una gran idea en ese preciso momento. Y luego, la segunda cosa de la que he tenido que deshacerme, yo diría que no lo sé. A veces veo a esas personas que cuando las miras tienes la sensación de que tienen una súper confianza y casi me pregunto ¿cómo hacen eso? Y sabes, provengo de padres inmigrantes, padres maravillosos, pero de orígenes sencillos. Y sabes, así soy yo. Soy una persona muy ordinaria. Así que, tal vez deshacerme de algo de eso simplemente. No sé si estoy siendo claro. Soy muy sencillo. Sí, aún todavía lidiar con ese sentimiento de ser sencillo y de tener un origen inmigrante, de sentir que no pertenecías o encajabas o lo que sea. Yo diría que eso es parte de ello. Ya sabes, la sensación de que no encajaba. Luchar con ese sentimiento de que eres de origen inmigrante o el sentimiento de que no perteneces o no encajas o algo así. Yo diría que este sentimiento es parte de ello, ya sabes. Sentir que no encajas. ¿En serio? Exactamente. Creo que aún a menudo tengo esa sensación hoy en día. ¿No fuiste bien recibido? Sí, me recibieron. Simplemente no sé si querías ser parte. Te entiendo. Sabes, simplemente yo ando con los raros, los inadaptados, los excéntricos. Esas son las personas que elijo. Esas son las personas que más quiero y valoro. Amo profundamente a los artistas. Amo a las personas que ven el mundo de otra manera, con las que resueno. Y algunos de mis amigos más cercanos son simplemente peculiares. Son reales. Y sí, eso es exactamente lo que diría. Eso está genial. En la riqueza financiera, hay cosas que el dinero no puede comprar. Tienes este concepto de vivir como si fuera tu último día. ¿Puedes explicar qué significa y cómo alguien podría utilizar esta filosofía en su vida hoy? Siempre que hablo intensamente sobre la ineludible mortalidad, la gente empieza a revolverse incómodamente en sus asientos y a menudo dicen, no quiero ser pesimista, no pretendo hablar insistentemente de la muerte. Sin embargo, creo que la mortalidad, y quizá estoy en cierto modo canalizando a Marco Aurelio aquí, el gran emperador romano. Sí, pero él habló mucho de cómo, inevitablemente, todos terminamos hechos polvo. Habló largo y tendido acerca de todo el ruido y de nuestras vidas que pasamos persiguiendo estas cosas durante un amplio año en el calendario, porque a muchos de los emperadores se les nombraba un año en su honor. Y así, la última y la parte más relevante del libro, la octava forma de riqueza, es acerca del servicio. Así que hablo sobre la ayuda y cómo nosotros, individualmente, podemos servir para encontrar esa forma de riqueza interior y felicidad. Pero aún hay mucho más en la última sección sobre la brevedad de la vida. Hay un capítulo específico, Los tres últimos deseos de Alejandro Magno, donde les dijo suavemente a sus leales tenientes, ya saben, cuando finalmente muera, quiero que ocurran justo tres cosas. Número uno, quiero que los mejores médicos del mundo caminen solemnemente detrás de mi ataúd en el cortejo fúnebre. Número dos, quiero que mis preciosas esmeraldas, diamantes, oro y dinero se esparzan a lo largo del camino hacia el cementerio. Y número tres, quiero que dejen mis manos abiertas para que todo el mundo pueda ver. Y uno muy osadamente dijo, ya sabes, Alejandro, ¿por qué? Él dijo, número uno, quiero que la gente vea toda la gran medicina que pude obtener. Él dijo, quiero que todo el mundo vea que incluso los mejores médicos en el mundo no pueden ayudar a engañar a la muerte. Guau. En segundo lugar, él claramente dijo que quiere que la gente vea que el dinero que se hace en el mundo permanece en el mundo. Y en tercer lugar, desea intensamente que toda la multitud sea testigo de sus manos abiertas para darse cuenta de que nacemos sin nada y morimos con las manos vacías. Dios mío. Y de nuevo, esto es pura perspectiva. Imagina en nuestro MWP, en nuestro diario cada mañana mientras el resto del mundo está aún durmiendo, pensar en estas cosas profundamente. Y luego estamos en el mundo, construyendo diligentemente un negocio. Construimos la familia, construimos el amor, construimos la maestría, hacemos todas las cosas mundanas, pero aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. es cuando participas con los maestros. Estás en el mundo, estás haciendo cosas asombrosas, estás encontrando riqueza mundana, pero no has encontrado la riqueza que el dinero no puede comprar, porque estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Entonces, ¿por qué digo que pongas tu último día primero? Porque la intimidad con la mortalidad es una increíble fuente de enfoque. ¿Cómo? Espero vivir 30 años más. Hay un concepto del que hablo llamado Mi filosofía de los 25 veranos. Si tengo suerte, me quedan 25 veranos en el planeta. Es loco pensarlo. Es un excelente ejercicio mental. 25 navidades, 25 cumpleaños más. Y así, cuanto más te puedas conectar con la brevedad de la vida y recordar, voy a ser polvo. Todos vamos a convertirnos en polvo. Nadie me recordará. Solía hablar sobre el legado en mis libros hace 15 años. Ahora no creo en el legado. ¿A quién le importa el legado? Todo se trata del ego y tú no. Estaré para experimentarlo y disfrutarlo. Seré un montón de cenizas sobre la repisa de una chimenea junto a trofeos de ligas menores de alguien. ¡Guau! ¿A quién le importa? Mi familia. Mi familia. Mi familia me extrañará y quizás algunos lectores pensarán en mí, pero ¿a quién le importa? Mira a todos los reyes y reinas. Nos entristecimos por ellos durante un mes, pero ahora no pensamos en ellos. Vaya. Entonces, ¿en qué deberíamos estar pensando en términos del legado? ¿Es una distracción o qué significa exactamente el legado para ti hoy? Creo que al pensar en el legado y cómo las generaciones futuras sabrán que estuvimos aquí. Nuestro enfoque, nuestros corazones, nuestra atención, nuestro trabajo, nuestras vidas se concentran en construir cada día de manera hermosa. Y lo interesante es que nuestros días son nuestra vida en miniatura y a medida que vivimos cada día, forjamos una vida. Así que olvídate del legado. Haz cosas asombrosas o buenas hoy. Y la paradoja es que dejarás un legado. Vaya. Es interesante. Acabo de cumplir 41 hace un par de días y al siguiente medité sobre la muerte, quizás durante unos 10 o 15 años en algún aspecto, pero me impactó. Tras los 41, simplemente me di cuenta de repente. Era como, vaya, ya no tengo el resto de mi vida por delante como cuando tenía 15, 20 o 25 años. Cuando lo piensas, es como, claro, espero tener, si Dios quiere, una vida larga y saludable, pero no es el resto de mi vida de unos 80 años. Sabes, cuando lo piensas es como tal vez, quién sabe, como si hubiera alguna ciencia moderna o lo que sea, pero realmente debes valorar estos 8 hábitos ocultos para vivir tu vida más plena. Hay que apreciar las cosas valiosas en la vida, más allá del dinero. Aún pienso en él en términos de equipo, gastos, oficina, empleados, agencias. Hay que pagar para asegurar que todo prospere. Pero este último año presté más atención a mi salud y relaciones que nunca. Me siento en paz y abundante porque enfoqué mi atención en la salud, relaciones y en visualizar la construcción de una familia. Aún no tengo hijos, ¿verdad? Pero visualizo, planeo y hablo de ello, creando la idea. Alguien me preguntó esta mañana, ¿cómo te sientes? Me gusta ser honesto con mis emociones. Donde la mayoría de las personas dicen que estoy bien o que estoy teniendo un gran día o las cosas están bien, me gusta decir exactamente cómo me siento. Tal vez no sé si eso es bueno o malo, pero como estoy en un buen momento ahora, o cuando te conocí la primera vez que te vi, a los diez minutos, te dije, estoy teniendo muchas dificultades. Cuando dijiste, ¿cómo va tu día? Hace cinco o seis años, era como, en realidad estoy en una situación difícil y siento que la gente me ha abandonado y traicionado y realmente no sé. Me diste un buen consejo. Si no hubiera expresado mis sentimientos, no tendría la sabiduría que me brindaste y he aplicado los últimos cinco o seis años. No recordaría ese momento que proporcionó comprensiones que me hicieron decir, oh, esto es difícil ahora, pero permíteme tener perspectiva en lugar de esperar para tenerla, sabiendo que cada reto vivido es realmente una de las mayores bendiciones para mi futuro. Al mirar atrás, estar lesionado o herido jugando al fútbol, sufrir rupturas dolorosas o sentir fracaso, algo bueno resultó de eso. Puede que haya tomado seis meses o años, pero de la adversidad surgieron riquezas. Y entonces, si no hubiera compartido cómo me sentía en ese momento, no habría tenido esa sabiduría que me diste. Y así pienso en invertir en esas ocho cosas de las que hablas, acerca de construir riqueza, la salud y las relaciones son definitivamente dos de las cosas en las que más tiempo y atención pongo. Y entonces, hoy, alguien me preguntó, ¿cómo te sientes? Yo estaba como, estoy bendecido, estoy agradecido, estoy saludable, me siento amado y me siento abundante. Y ellos estaban como, wow, todas esas palabras son excelentes. Y yo dije, bueno, cuando tienes las palabras de prosperidad y las utilizas correctamente, empiezas a crear y a manifestar esas cosas también. Y así esto está uniéndose. Estoy mezclándolo todo ahora. Pero estoy tan agradecido de que estemos teniendo esta conversación. No estoy seguro de a dónde iba con eso, pero creo que es poderoso decir lo que tienes en mente y descubrir, ¿cómo puedo usar esto para mi beneficio y superarlo si no es un estado positivo? Lo que te escucho decir, Luis, es que, en primer lugar, estás en un lugar muy bueno, lo cual es realmente maravilloso. En segundo lugar, lo que escucho que dices es que usaste tanto tus triunfos como tus tragedias como impulsores y materia prima para tu aprendizaje. Verás, el ego juzgaría la oscuridad como dificultad, pero el dolor purifica en esos momentos duros, ¿cierto? El dolor es un purificador increíblemente fuerte y es en esos tiempos difíciles donde realmente llegamos a conocer todo lo que verdaderamente somos. Es en esos momentos difíciles donde nos hacemos las grandes preguntas y nos preguntamos, ¿quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis valores más importantes? Aprendemos sabiduría, aprendemos a perdonar, aprendemos cuán fuertes somos cuando estamos en nuestro punto más bajo y así. Y lo encuentro interesante. Mencioné a Mandela, pero cuando estudio las vidas, amo las memorias, biografías y autobiografías. Cuando leo lo mejor de lo mejor, veo que han sufrido más. Mmm. Rumi lo dijo bien. Dijo, sigue rompiendo tu corazón una y otra vez hasta que se abra. ¡Guau! Así que, si miras a la gente que creo que mencioné, ayer fui entrevistado por un caballero muy interesante, John O'Claire. Y él. Quiero contar su historia correctamente, pero él era. Creo que, de niño, estuvo inmerso en un destructivo incendio y sufrió amputaciones y una verdadera tragedia. Pero cuando conversamos, simplemente se podía sentir la profunda humanidad en él. Aunque era una simple llamada digital, podías sentir claramente su humanidad resonando. Y así, honestamente, creo que cuando pasas por momentos extremadamente difíciles, lo que intento explicar es que todos tenemos un miedo latente y omnipresente a la muerte. Y esto realmente nos limita enormemente. Pero cuando experimentas una tragedia devastadora y luego la superas, te das cuenta de que muy pocas cosas pueden realmente matarte. Muy pocas cosas pueden romper tu espíritu. En mi vida, he estado en una tortuosa situación en la que estuve a punto de perderlo absolutamente todo. ¿Fue divertido pasar por todo eso? No fue miserable. Pero ahora estoy en paz con perderlo todo. Así que mencionaste algo. Creo que era sobre grandes líderes o individuos legendarios. Ellos se preocupan menos de las opiniones de los demás. Y creo que cuando pasas por algún tipo de trauma o prueba, dolor o sufrimiento, te das cuenta de que, está bien, he pasado por lo peor. Así que alguien que me juzgue, me compare, o intente decir cosas malas sobre mí, no importa. Voy a perseguir lo que quiero. Voy a vivir la mejor vida posible porque casi lo perdí todo o traté con algo mucho peor que esto. Y creo que mencionaste que algunas de las personas más felices son aquellas que han pasado por más dolor o sufrimiento y aprendieron a superarlo. Recientemente, estaba leyendo una cita de Don Miller que hablaba justamente sobre la idea de la narración de historias, que cada gran historia tiene un problema y un héroe que lo resuelve. De otra manera, no hay historia. ¿Sabes? No estoy diciendo que deberíamos dar la bienvenida a dolores horribles y momentos que amenacen la vida en nuestras vidas, pero los desafíos van a aparecer cuanto más vivamos la vida y persigamos las cosas que queremos. Y eso es lo que de alguna manera nos hace heroicos. Son los problemas que enfrentamos y cómo los superamos o resolvemos. Y simplemente adoro ese enfoque que tienes para enfrentar esto. Y tengo curiosidad, en esta etapa de tu vida, tienes mucha más sabiduría que yo y más experiencia. ¿Cómo abordas la muerte ahora? Viendo, supongo que tienes amigos que han fallecido y que te eran cercanos o personas que conocías, más gente que probablemente haya pasado o tal vez tenido menos salud o cosas así. ¿Cómo abordas la vida y la muerte ahora? ¿En esta temporada? Podría decir que en este momento avanzo más ligero por el camino de la vida. Y pienso que lo que es verdaderamente más importante ahora se ve con mayor claridad. Cada vez que tengo la oportunidad de ver a mis queridos padres, por ejemplo, siempre me aseguro de celebrar su presencia. Y cuando llega el momento de despedirnos, como la reciente noche en la vibrante ciudad de Toronto, le di a mi amada mamá un abrazo increíble. Igual de emocionante a como se lo di a mi papá. Sí, así es. Creo que a medida que te haces mayor, simplemente aprendes a valorar más la vida. Todavía quiero escribir muchos más libros. Estoy viajando constantemente. Me levanto temprano y todavía siento un gran entusiasmo por hacer lo que tanto amo en términos de mi carrera. Incluso ahora, todavía me considero un aventurero audaz y deseo ver el mundo, conocer diferentes culturas y vivir nuevas experiencias emocionantes. También hay, simplemente diría, una dulzura y una serenidad que viene con tener algunos años encima. Cosas que quizás me hubieran molestado o perturbado en el pasado, ya no me molestan tanto ahora. Simplemente comienzas a darte cuenta de que cada ser humano frente a ti tiene una historia que contar, una lección que enseñar y un sueño que compartir. Simplemente ahora, tengo mucho más tiempo libre para pasar un agradable rato con el taxista, tener una interesante y enriquecedora conversación con un completo desconocido. Así que sí, si tuvieras la oportunidad, definitivamente deberías regresar. A tus 30 o a principios de los 40, podrías decirte a ti mismo tres cosas para adoptar o dejar con el fin de prepararte para un mejor éxito. ¿Cuáles serían ahora esas tres cosas que le dirías a tu yo de 30 o 40 años o a cualquiera que hoy esté en esa etapa? Diría que es mucho mejor ser minimalista en vez de maximalista. Si observas a cualquier genio con los que he trabajado, ya sean genios de negocios, del deporte o en cualquier otra área, todos tienen una cosa en común. Hacen una cosa y solo una cosa de la mejor manera posible en el mundo. Así que diría, Construye tu vida en torno a unas pocas cosas. Esa es la fuerza del marco de trabajo. En el vasto campo de la riqueza y el dinero, compara. Creo que hay ocho. Son como ocho Everest. Construye tu vida en torno a estos ocho Everest y te garantizo que vivirás una vida increíble, no 50 cosas. Incluso en los negocios duros, creo firmemente que las personas que más tracción obtienen son las que se centran intensamente en una única idea. Y aquí te doy un punto extra al respecto. Se les presenta una oportunidad única en la vida y la rechazan, a pesar de ser una oportunidad única de verdad, porque tienen su propia montaña especial que quieren conquistar. Así que, lo primero que diría es, sé minimalista en lugar de maximalista. Incluso personalmente, ten siempre pocos amigos. Hay un capítulo en el libro, La regla de los tres grandes amigos. Ten tres grandes amigos en lugar de diez mil amigos digitales. Domina tres maravillosos libros en lugar de leer sesenta libros. Simplemente haz pocas cosas, pero muy bien hechas. Todos dicen, estoy tan ocupado. Lo que yo diría es, elimina la complejidad. Ten pocos amigos, concéntrate en tu familia, en las formas de riqueza, bienestar y aventura, y solo haz algunas de esas cosas y así liberarás mucho tiempo. Y la paradoja es que serás mejor en las pocas cosas que hagas. La segunda cosa que le diría a mi yo de treinta años es simplemente recordarme que tu relación principal determina cada relación. ¿Qué significa eso? Significa que trabajar en cuatro imperios interiores es el término que utilizo para tu vida interior. Mucha gente habla sobre la mentalidad. La mentalidad es increíblemente importante. Es tu psicología. Pero creo que como seres humanos tenemos otros tres imperios interiores que necesitan ser optimizados y calibrados poco a poco cada día. La mentalidad es tu psicología. La gestión de tus emociones es tu emoción. Puedes tener una gran mentalidad, pero con una gestión de emociones tóxica, nunca vas a tener éxito en los negocios. Nunca vas a tener éxito en las relaciones. Esto va a afectar tu salud con inflamación, cortisol, etcétera, etcétera. El tercer imperio interior es tu bienestar físico. Tú conoces esto tan bien como yo. Tu bienestar físico es tu físico, tu fisicalidad. Así que creo que es increíblemente importante estar en forma. Tu forma física determina tus ingresos e impacto. La forma física determina la ideación. La forma física determina la longevidad. La forma física determina tu positividad, tus estados de ánimo, etcétera, etcétera. Y el cuarto imperio interior es tu bienestar espiritual. Eso es tu espiritualidad. Y la gente podría desear que el mundo celebrara aún más la espiritualidad. Porque no estoy hablando de religión o misticismo en absoluto, Lewis. Cuando uso el término bienestar espiritual en el modelo de los cuatro imperios interiores, hablo sobre tu relación con tu yo heroico frente a tu yo egoísta. Tu yo egoísta es la parte de ti que se ha desarrollado a través de los traumas micro y macro que hemos experimentado mientras hemos viajado por la vida. Es la parte temerosa, asustada, limitada, egoísta e insegura de nosotros que afecta a todo. Nuestro yo heroico está allí. Es quien realmente somos. Son los susurros silenciosos de sabiduría que nos llegan cuando estamos quietos. Es nuestra valentía. Es nuestro instinto. Son nuestros corazones amorosos. Nuestro carácter fuerte en momentos difíciles. Así que le recordaría a mi yo de 30 años esa relación. Mientras más tiempo puedas pasar solo construyendo esos cuatro imperios interiores. Bueno, luego sales al mundo y llegas a saberlo. Continúas adelante. ¿Entiendes? Sal al mundo. Quieres iniciar un negocio. Todos se ríen. Sigues adelante. Estás en una relación con un cliente, un proveedor, un amante, tu pareja. Ese tiempo de tranquilidad y el carácter interno que has construido determina cómo te presentas. Así que diría que esa sería la segunda cosa. Y la tercera cosa que le diría a mi yo de 30 años es que el que más sirve gana. Amén. Ganas en cada aspecto, no solo en negocios, sino en las áreas de los cuatro tipos de, digamos, interiores, míos. ¿Cómo los llamas? Las cuatro claves para la mentalidad de los emperadores interiores. Cuatro imperios. Imperios. Sí, sí, eso está bien. Me encanta esto. Sí, quiero decir, en realidad es toda una gran paradoja, pero como siempre, me gusta compartir. Mahatma Gandhi lo dijo extremadamente bien. Perderte al servicio de los demás es encontrarte a ti mismo. Y esto suena como una profunda idea filosófica, pero sin embargo es indiscutiblemente cierto. Al trabajar incansablemente en nosotros mismos para ser más útiles a la gente, para ser más valiosos para los demás, al ser más útiles a otras personas, en realidad nos encontramos a nosotros mismos y encontramos la verdadera felicidad. Y esa es una de las increíbles paradojas. El dinero es importante, eso es seguro. Es una de las ocho formas de riqueza de las que hablo en el libro. Pero no conozco a nadie que haya dicho finalmente gané suficiente dinero y soy feliz. ¿Ves? Es como una rueda de hámster. Es un fastidio seguir subiendo. Nunca es suficiente. ¿Conoces a alguien? Quiero decir, me siento muy feliz con el negocio y el dinero que he ganado y ahorrado porque me permite tener flexibilidad. Y creo que he sido inteligente durante los últimos 18 años trabajando duro, ahorrando dinero, invirtiendo y reinvirtiendo en mí mismo y en las relaciones. Pero es que no quiero dejar de ganar dinero, supongo. Así que quiero seguir generando y creando más para poder servir más. Pero me siento en paz y en armonía con donde me encuentro. Entonces, eso tiene sentido. Así que todavía quiero ganar más, hacer más. No es como si dijera, bueno, ya terminé. Pero sí, me siento en paz con lo que he creado hasta aquí. Entiendo. No lo digo a nadie, pero quiero hacer más. No se lo digo a nadie, pero aún quiero hacer más. No es para citar. Simplemente sugiero que es una de las ocho formas de riqueza. Quinta forma. Sí, es una forma de riqueza. No lo conviertas en tu prioridad máxima. Sí, sí, sí. Hazlo tu sirviente. Precioso. Creo que demasiada gente piensa que es algo. No lo es todo. Sí. ¿Cuál es el sentido de ser rico en dinero y pobre en vida? ¿Cuál es el sentido de tener todo el dinero del mundo y tener un corazón vacío y que no te gustes mucho a ti mismo y un hogar? Lleno de cosas, pero no de amor. Vamos a la ciencia. La adaptación hedónica. Cualquier buen psicólogo positivo dirá que esto es el fenómeno humano, psicológicamente, de obtener lo que siempre hemos querido. Nos sentimos bien por ello aproximadamente una semana y luego la felicidad base se reinicia. Necesitamos más. Más. Esas son grandes lecciones para alguien entre 30 y 40 años. Tengo alrededor de 20 preguntas en mi lista que ni siquiera abordamos, pero asumo que encontraríamos muchas respuestas en este libro. La riqueza que el dinero no compra, los ocho hábitos ocultos para una vida plena. Quiero que la gente consiga una copia de esto para sus amigos. Creo que podrías leer este libro repetidamente, digiriendo algunos capítulos por vez y revisarlos varias veces para absorber todo lo esencial en tu vida, para sentirte en paz, abundante, feliz y saludable y servir a tu misión y a quienes te rodean. Así que deseo que la gente obtenga este libro por mí. Esto fue tremendamente poderoso y quiero reconocerte otra vez, Robin, por tu energía, sabiduría, percepciones y dedicación. Desaparecer por un año en tu vida para sumergirte profundamente en esto. Has creado una obra maestra para muchos de nosotros. Tener el conocimiento desglosado en cosas que podemos entender y empezar a aplicar en nuestras vidas, sí tenemos el coraje de tomar las acciones. El conocimiento solo es útil si tomas la acción de implementarlo y aprenderlo tú mismo. Así que no solo leas esto, sino empieza a aplicar estas cosas poco a poco y empezarás a sentirte más rico en la vida más rica que jamás hayas tenido. Así que de nuevo, quiero reconocerte, Robin, por estar aquí, por tomarte el tiempo, por compartir tantas historias abierta y vulnerablemente. Es bello, es poderoso. Sé que esto va a impactar muchas vidas. Los cuatro imperios interiores, ¿eso es lo que es? Los cuatro imperios interiores, creo, provenían del club de las 5 AM, lo cual me encantó. Y sé que mucha gente ha leído ese libro y lo ha comprado si eres oyente de este programa y si has estado viendo este programa. Así que quiero que ustedes también le echen un vistazo a ese libro. Si te siguen en Robin Sharma o alguna red, hallarán tu perfil. ¿Cuál es tu sitio principal? Así se pueden conectar contigo, ver todos tus libros y más. En mi sitio web, robinsharma.com en Instagram y YouTube. Robin Sharma, perfecto. El monje que vendió su Ferrari fue obviamente uno de tus libros más grandes. El club de las 5 de la mañana, que fue uno de tus libros más nuevos. Y la riqueza que el dinero no puede comprar. Asegúrense de obtenerlo. Cómpenlo para un amigo. Sigue en las redes sociales. A veces puedes desaparecer, así que tal vez no publiques si estás ausente en el próximo libro. Dos últimas preguntas para ti, que aunque repetidas, tengo curiosidad por si cambiaron desde entonces. La primera es la de las tres verdades que hago a todos al final. Imagina este escenario hipotético. Es tu último día en la Tierra dentro de muchos años, algo que has visualizado y meditado muchas veces. Desde hoy hasta entonces, puedes crear y vivir a tu antojo. Sin embargo, todo tu trabajo debe irse contigo o a otro lugar. No tendríamos acceso a ningún libro, ninguna conversación, ningún contenido que hayas compartido. Escenario hipotético, pero podrías dejar atrás en el último día tres lecciones, tres verdades finales, como si fueras Alejandro Magno. Dejando atrás estas lecciones, ¿cuáles serían esas tres verdades que dejarías atrás si no tuviéramos acceso a nada más de tu información? Diría que cada ser humano es único. Para usar tus palabras, tiene una grandeza ilimitada dentro de sí. Pero no olvidemos que cada ser humano importa, y cada uno tiene particularidades distintas, dones especiales y maravillas únicas dentro de sí. La segunda verdad crucial que diría es que la vida es simplemente demasiado corta para posponer vivir en tus propios términos. Y la tercera y final verdad es tan simple como suena. Lewis diría con seguridad que el desarrollo personal, el crecimiento personal, realmente funciona. Ya sea el MVP, la rutina matutina, el ejercicio diario, el escribir un diario o continuamente la lectura. Todas las modalidades que conocemos bien, pero pequeñas mejoras diarias y aparentemente insignificantes, cuando se hacen de manera consistente con el tiempo, conducen a resultados asombrosos. Lo que honestamente intento decir es que hay muchas personas ahí fuera que quieren sentirse más fuertes y quieren lograr sus ambiciones éticas. Realmente quieren hacer cosas increíbles y tienen esta visión de una vida hermosa. Y es como puedes llegar ahí. Y como llegas, es comenzando. Bueno, comienza hoy. Y tan simple como suena, cada día, poco a poco, haces progreso. Y es increíble lo lejos que puedes llegar en una serie de semanas, meses y años. Esas serán tres hermosas verdades simples. Última pregunta. ¿Tu definición de grandeza? Diría que lo importante es tener la sabiduría, el coraje y la persistencia necesarios para convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Esto no se logra de un día para otro. Es un proceso. Y simplemente estar en el proceso cada día, enfocándote en convertirte más en quien realmente estás destinado a ser, explorando tus dones, tus talentos, tu valentía, tu corazón amoroso, tu visión, y trabajando duro para ejecutar sobre ello, estar en el proceso, eso mismo es ganar. Robert Louis Stevenson, el novelista escocés, dijo, Juzga tu éxito no por la cosecha que recolectas, sino por las semillas que plantas. Así que creo que el verdadero trofeo es estar en el proceso de convertirte en quien quieres ser en lugar de obtener la medalla de oro. Al final del día. Y la gente siempre gravita hacia lo que es familiar, incluso si es lo más peligroso del mundo, así que eso es lo que creo que en algunos casos estaba trayendo. Y estas eran, debo decir, personas nobles, hermosas, y amorosas, pero todos somos defectuosos, todos estamos en un estado defectuoso.